Somos sus amigos Si un saludo traemos ya Octava dimensión Con cariño y felicidad Somos tus amigos Si un saludo traemos ya Octava dimensión Con cariño y felicidad En la feria de Cali yo me quedo En la feria de Cali yo me quedo En la feria de Cali yo me quedo Bailando y gozando el año nuevo En la feria de Cali yo me quedo Con mis amigos mira quien yo quiero En la feria de Cali yo me quedo Pero que rica y pero que buena En la feria de Cali yo me quedo Son las lindas galeñas quien yo quiero En la feria de Cali yo me quedo Ellas son toditas mis luceros En la feria de Cali yo me quedo Pero que rica y pero que buena En la feria de Cali yo me quedo En la feria de Cali yo me quedo Cali yo me quedo 인 la feria de Cali yo me quedo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.